Hasta el momento, Sergio Santana, futbolista zacatecano, no ha visto mucha actividad con los mineros de Zacatecas. Aún así, solicitó a la afición que continúe con el apoyo hacia él y en especial hacia el equipo, sobre todo durante el siguiente juego en donde se enfrentarán a las Chivas del Guadalajara. La verdad que el equipo está muy bien, como hizo a pesar de una derrota, de un empate. Yo creo que no era lo que queríamos, pero las circunstancias se dieron y ahora estamos así. Hay que tratar de ganar el próximo partido, que es contra Chivas, y ya después veremos. Chivas en cada partido se juega su prestigio, seamos de la institución que es, independientemente de los jugadores que estén, de los que vayan a jugar. Que a veces no le dan mucha importancia a la Copa, pero sigue siendo la institución, más que los jugadores que juegan en ese partido. Bien, yo creo que todo el equipo ahorita físicamente está bien, en el Vidal también yo me siento bien. Decisiones del técnico, quién pueda participar y quién sean los jugadores adecuados para ese partido. Yo estoy tranquilo, yo estoy a gusto, yo creo que parece que hay un cuerpo técnico que decide quién es el que esté mejor, o el que crea que esté en ese momento mejor y más capacitado para participar en los partidos. No, pues obviamente todos queremos jugar, decirles nada más que apoyen al equipo, no es ser Santana, sino es agradecerles por el apoyo, pero creo que está primero el equipo ante todo, si bien todos tenemos ganas de participar y más yo en estos partidos, pero yo estoy tranquilo, hay que apoyar al equipo, hay que apoyar al cuerpo técnico, que él es el que está siempre con nosotros en cada entrenamiento y él sabrá quién está más capacitado para ello. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.